Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, continuamos con nuestra línea de C y C y A, los de grandes, ya no son los versión Panoramation, y bueno en este caso no sé si sea versión EX, ya que bueno no marca aquí que sea EX y pues la verdad ahí sí me llena de duda ya que la mayoría de las figuras nuevas son EX, de hecho prácticamente todas son versión EX, pero bueno recién llegado del otro lado del globo, del otro lado del charcote, desde Japón va llegando y vamos haciendo video. De una vez para no quedarles mal, después nos hacemos, se nos va el tiempo, aquí tenemos nuestros hologramas de la Tamashinations, ahí se alcanza a ver, sí, y de los de Toei, Toei Animation, tenemos ya los otros loguitos de Bandai y de Tamashinations, tenemos nada más y nada menos que a la Pegasa o a Shoko de Eculus, la verdad bueno, la serie no, bueno el anime no fue de los mejores, la verdad pues estoy un poquillo en contra de que vayan y retomen lo nuevo, lo nuevo y lo nuevo, se dirán pero si los de Lianzo Perdido también era de lo nuevo, sí pero no, nos contaron algo visto desde otra perspectiva y bueno aquí nuestra anime de Shoko, de la Saintia, están basados en lo que ya vimos en el, en el, en la serie clásica, entonces creo que no nos trae nada nuevo, más que figuras nuevas, ya saben que también les gusta a los repintados, no solo a los de Hasbro, pero bueno, va llegando, vamos a hacer un unboxing rápido, ya vimos acá, este, que la caja es como las de, las de los EX, que viene una caja cerrada, ya ven que antes las de, las que son de las normales, las clásicas, las antiguitas, venían y se abrían a la mitad, como lo vimos en el video anterior, y bueno, el momento este viene con cajas mayores de 15 años, ya saben todo lo que dice, supportbandaispirit.com.japón, y bueno, ahí si quieren, después les dejamos una foto de eso, el que quiera leerlo, muy bien, ya le hicimos una abertura rápida, para no tardarnos tanto, y esto es lo que trae nuestros blisters, el primer blister que trae a la, a la Saintia, ahí está, muy bien, que trae a la Saintia, con, bueno, ya sabemos, siempre la parte de la armadura, lo que me estaba llamando la atención son los zapatos, de hecho, así puestos se ven medio muy curiosos, aquí si hubieran hecho una excepción y le hubieran puesto otros tipos de zapatos, la ropa también está media incómoda, bueno, es la primer Saintia o Amazona que tengo, la primer, este, fémina de Saintia, ya bueno, eso sin contar a Atena, pero en su versión Panoramation, que es más una figurilla, no está articulada, y la segunda pieza es así, este, la verdad, pues, me llama la atención, ya ven, aquí viene con todo y la falda, y acá viene esta parte que no sé bien que sea, muy bien, vamos ahorita a sacarla, a ver qué tal, qué tal está, no se va a caer, y tenemos nuestro librito, ya ven que estos vienen bien pegados, muy bien amigos, vamos a pasar a sacarla del empaque, y muy bien amigos, ya tenemos aquí a Shoko fuera del empaque, ya con todo acomodadito, lo cual, este, se ve muy bien, rápidamente vemos de nuestra figura que se ve muy bien, pero bueno, ahorita vamos con Shoko, vamos a hablar primero de nuestros accesorios, tenemos ahí nuestra constelación o nuestro object de, del Eculus, más adelante vamos a hablar de él, nada más un repaso rápido, ese lo tuvimos que armar, vamos a hablar rápidamente de la armadura, esta, viene con una protección normal de los santos de bronce, lo que es las botas o espinilleras, en este caso trae tubilleras, protección de los antebrazos, este trae mejor protección de la pelvis, trae toda una falda, y vean, la verdad, se ve muy bien, este, me agrada mucho como se ve, es la primer monita que tengo, la primer cintia o amazona odiosa que tengo, entonces, este, eso es algo nuevo para mí, protector del pecho, que, pues, tiene mucho mejor que los caballeros de bronce, esta es una parte que va atrás, que se mezcla a las alas del Eculus, y las protecciones de los hombros u hombreras, aparte de eso trae una protección del cuello, eso para darle más caché, ya ven como son las mujeres, en cuanto a accesorios, viene con dos caras diferentes, uno gritando, lanzando el Eculus Ryusenken, otra de su cara seria, allá viene con la cara sonriente, y tres juegos de manos, una con los puños, otra preparando el poder, haciendo la forma de su constelación, y otra saludando, hablando rápidamente de nuestra, de la historia de nuestra protagonista del día de hoy, y protagonista de la serie de Saintia Shaw, pues, me agrada el personaje, la verdad, demasiado corto el anime, los que lo vean por anime, demasiado corto, puntos buenos que me agradaron, los personajes, que son diferentes, y también mostraron facetas nuevas de personajes que ya conocíamos, en estos Milo, de Scorpión, Afrodita, Leo, incluso el de Habu, y uno que otro caballero de bronce extra, que no habíamos conocido, el personaje, bueno, ya les mencioné, me agradó mucho, entre los significados de su nombre, que está el de Flor del Infierno, o Flor de Mala Suerte, este, pero bueno, ya sabe por qué le hayan puesto eso, y no algo relacionado a alguna flecha o algún cometa, muy bien, pueden ver nuestra figura, que está muy movible, con esta lo que no me agradó, bueno, se ve muy curiosa sin el, por los tacones, sin su armadura, está posable, algo que sí ha batallado es para mantenerla fija, de repente se batalla, a lo mejor por lo mismo que están chiquitos los, los tacones, en cuanto al tamaño, qué podría ser, pues miren, yo digo que es una versión EX, aquí tenemos una versión de los santos anteriores, de Ichi de Hidra, que está casi del mismo tamaño, nada más por el copete, creo que le gana ahí lo que es Shoko, y aquí tenemos una versión de un santo EX, de un santo EX, lo cual sería, máscara de la muerte, como ven, le llega casi a la cara, y ya ven cómo es la cultura japonesa, que las mujeres son más chaparritas que los hombres, a diferencia de la mexicana, que los hombres son más chaparros que las mujeres, pero bueno, esa es otra historia, así que esta es una versión EX, de nuestra figura de Saint Yashio, muy bien, nos vamos a pasar a ver qué tal se ve el object del Eculus, muy bien amigos, continuamos. Y muy bien amigos, ya tenemos aquí nuestro object de la constelación de Eculus, o el caballito, para los que les gusta la mitología, bueno, el caballito Eculus se supone que, bueno, en ciertas versiones es el hermano menor de Pegaso, y en otras versiones es hijo de Pegaso, así que muy bien que se inspiraron ahí, para hacer a una Saintia con, a una Pegasa más bien, ya que el Eculus, pues, es muy parecido al Pegaso. También tiene su tono a su lado, la figura se ve bien, batallamos ahí para armarlo, no usamos el librito, se nota. Este fue algo diferente, ya que venía por partes, el tórax de mujer, pues, era para ponerle la armadura, curioso que de ahí no salen las patas delanteras, algo que me llamó la atención es que ahí estuve batallando para quitárselo, y resulta que no se le quita, para que no lo van a hacer ustedes y no vayan a romperlo. El otro protector de los antebrazos va atrás, que va a ser la cola, o la colita. Las sombreras enfrente, el antebrazo derecho, los protectores de los puños, el protector del tórax, el cuello del Eculus se le va a formar en dos partes, y en medio va a tener la diadema, la cabeza también va por separado, atrás va lo que es el protector de la pelvis, obvio que le tuvimos que quitar las faldas, el faldón, y también en la parte trasera va a los protectores de los tobillos o tobilleras, y las botas. Y aquí tenemos a nuestro Eculus. La verdad, este está bien padre, bueno, creo que todos los Objects me han gustado, digo, no son Transformers, pero sí representan muy bien a las constelaciones. Aquí hacemos una comparativa rápida con nuestro Object de Pegaso, pero el de versión de Telma, o el de lienzo perdido. Como pueden ver, el tono está muy parecido, un azulado, un blanco azulado, bueno, el de Telma sí se ve muy azul, el de Eculus, pues, se ve todavía un tonito más plateado, con ciertos vivos en azul. La verdad, muy padre. Muy bien amigos, vamos a pasar a ver a Shoko con su armadura de Eculus, de Pegaso iba a decir. Muy bien amigos, continuamos. Y muy bien amigos, ya tenemos aquí a Shoko vistiendo su armadura del Eculus, o del Pegasito, como quieran llamarlo, el pequeño caballo. Y muy bien, la verdad, está bien padre la figura. Ya les he dicho que prácticamente todas las hechas por Bandaita Machination de Saint Seiya están bien padres, a excepción de las primeras. Pero bueno, ya casi nadie tiene de esas, ya andan vendiéndolas para juntar las nuevas. Y bueno, en lo personal, a mí me agradó mucho esta figura. Ya les había dicho, si no, no las hubiera comprado. Pero pues hasta no tenerlo en tus manos, no sabes de lo que se trata, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar rápido de la armadura. Ya les había dicho, trae sus tacones ahí medio curiosón. Las botas contienen ya las rodilleras. De hecho no trae para ponerle rodilleras, como en los otros monos que vienen agujerados. Tiene su protección de los antebrazos, su protección de la pelvis, que viene en forma de falda, la cual se ve muy bien y es muy movible, como se habrán dado cuenta. ¿Qué tal se ve? Ya la desacomodamos. Su protección de tórax también viene. Este también trae ahí una parte del cuello. Viene con su protección de las sombreras. Y por la parte trasera trae ahí una parte que parece como si fueran unas pequeñas alas. Este, ya les he dicho, bueno, ya les hice la explicación de quién era el Éculus o por qué esa constelación. Y la diadema, que la verdad se le ve muy bien. Creo que las diademas van mejor en las mujeres que en los hombres. Los hombres deberían de usar cascos, díganme machista, pero bueno, así es mi forma de pensar. Bueno, una figura muy buena. No viene marcado que sea IEX. No creo que sea IEX, aunque la verdad, pues ahí sí no sé muy bien. No sé cómo esté ese asunto, pero sí es de muy buena calidad. Una serie que a muchos no ha agradado, que ha defraudado. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una versión más IEX de Ioria y de Scorpion, de Milo. Que podemos conseguir no tan caros como las versiones IEX originales. Los que sean coleccionistas, pues por qué no tenerlos. Acaba de salir la hermana de Kikyo. No, ya me confundí. La hermana de Shoko, también con la misma armadura. Nada más le cambiaron la cara. Pero bueno, ya saben que les gusta vendernos más de lo mismo. La serie, bueno, no vamos a hablar tanto de eso, pero pues muy probablemente nos saquen una que otra figura. A ver si no se quedan como los de Omega o los de Lienzo Perdido, que nos dejaron muy poquitas figuras, la verdad. Pero bueno, ya tenemos aquí a dos de los Pegasus, dos de sus versiones spin-off. Vamos a ver cómo les va, sobre todo con la nueva serie. Algo que me dejó con más duda, no tanto por el cambio de género de Sean, sino porque las Amazonas, en este caso Shaina, no usa máscara. Ya que se supone que era algo obligatorio entre las Amazonas. Y muy bien amigos, espero que les haya agradado el video. A mí me gustó mucho esta, la Pegasa. La verdad, la figura se la recomiendo, muy recomendable. No está el precio tan elevado. A lo mejor porque la serie no pegó tanto, no está tan elevado. Si pueden conseguirlo, pues se lo recomiendo, la verdad. Muy bien amigos, nos vemos en la próxima. Chequen las páginas, activen la campanita y continúan nuestros videos de Sean Seiya. Muy bien amigos, nos vemos.